Bienvenidos apreciados y apreciadas estudiantes les voy a presentar un nuevo tema que se relaciona a las unidades de la lengua y en este caso específicamente vamos a hablar sobre la fonología dentro del sistema fonológico podríamos definir a la fonología como la rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos atendiendo su valor distintivo y funcional es el componente básico que sirve para codificar una determinada lengua en sus componentes menores para llegar a los mayores por ejemplo desde las letras que serían los fonemas, las sílabas, composición de dos fonemas, los morfemas, las palabras, los sintagmas, oraciones y al llegar al discurso según la aplicación de las reglas gramaticales que hemos mencionado en el tema anterior vamos a hablar de la descripción de los sonidos aquí voy a hacer un poquito una pausa porque en este tema vale indicar que en el próximo ciclo ustedes van a tener la materia de fonética y fonología ahí van a ver más detenidamente o detalladamente todo lo que es la clasificación descripción de sonidos en esta ocasión les vamos a hablar ligeramente de la clasificación de las consonantes según el punto o modo de articulación que tiene cada una de ellas en el punto lugar de articulación a qué se refiere se refiere al sitio donde los labios o la lengua se ponen en contacto con los órganos duros de la parte superior de la boca a eso le llamamos el punto o lugar de articulación en cambio que el modo de articulación hace referencia al tipo de cierre que se presenta al paso del aire que necesitamos para poder pronunciar las palabras aquí hay una un ejemplo una descripción de los sonidos de acuerdo al punto de articulación de acuerdo al tipo de consonante por ejemplo las bilabiales que son la p la b y la m pues son aquellas que se pronuncian con los dos labios por eso son bilabiales las labiodentales en este caso la f y la v que se pronuncian con los labios y los dientes los interdentales que son la c y la z que se pronuncian la pronunciación de la lengua entre los dientes no hay aquí por ejemplo en españa es más pronunciada la zeta dicen zorro no acá en nuestro país pues la ez la pronunciamos como si fuera una una consonante al violar las dentales por ejemplo la t y la d son aquellas que se pronuncian con la punta de la lengua sobre la parte inferior de los dientes superiores las alveolares que sería la s la r simple la r vibrante la l y la n en cambio se pronuncian con la punta de la lengua colocada en la parte superior de los dientes y las palatales que son la ch la y la l y la ñ son sonidos producidos con el dorso de la lengua en contacto con el velo paladar por eso se llaman palatales y las últimas serían las velares que sería la k la c la q la g y la j que son articuladas por el velo del paladar y como hemos dicho en la otra clasificación era el modo de articulación aquí cambian también el tipo de consonantes por ejemplo serían ya oclusivas fricativas vibrantes laterales africadas y nasales oclusivas tendríamos a la consonante p b t d k y g que la el la pronunciación sería cuando el cierre del aire es total no p no podemos como que el aire salga totalmente o el el cierre del aire es total y las fricativas que es la f la v la x la s y la j es parcial el aire sale con un ruido de frotamiento en cambio en las vibrantes la ere y la r se producen mediante la vibración de un órgano articulador móvil que podría ser la lengua o el velo del paladar las laterales la l y la ella que producen un contacto con la lengua pero deja libre el paso del aire a uno y otro lado las africadas en este caso sólo es la che que presenta la oclusión y la barra de explosión propias de las consonantes oclusivas y las nasales pues la m n n que es obvio que el aire sale a través de las fosas nasales a veces se tiene algún problema cuando se tiene alguna enfermedad tampoco se puede respiratorio no pronuncian muy bien estas consonantes si seguimos en el tema de sistemas fonológicos pues aquí también vamos a hablar un poquito de lo que es la fonética a que es la fonética o a que se llama fonética a la escritura que representa los sonidos del habla como les decía anteriormente en el próximo ciclo les van a dar la materia de fonética y fonología entonces ahí ya les van a dar en detalle toda la representación de los sonidos e incluso en el libro que estamos actualmente de la doctora cosillos hay una representación gráfica de los sonidos en cambio que es el alófono el alófono es la unidad de sonido más pequeña y sirve para identificar las diferencias de pronunciación entre los hablantes de una lengua recordemos en nuestro país geográficamente hay muchos sectores en que no todas las lenguas todas las palabras las pronunciamos iguales por ejemplo la palabra llave en la costa no se la pronuncia llave sino llave si con la ye y en la sierra central en cambio dice llave escuchamos si ven ese alófono esa diferencia de la pronunciación de los sonidos en cambio en la norte y sur del país del ecuador ahí si pronunciamos especialmente acá en loja correctamente la palabra llave si eso pues geográficamente está explicado pues por las diferencias que tenemos en cada una de las regiones acá hay otro ejemplo de aquí vemos también una variación en los fonemas de los sonidos no por ejemplo en la la frase correcta sería cuida al bebé y en la costa generalmente dice oye cuida al bebé si y como notamos una diferencia o una pronunciación en los sonidos no al no colocar la palabra la tilde o esa palabra que sería aguda en cambia o cuando usted escucha al momento de relacionar pues se da cuenta que realmente no está bien pronunciado pero como les decía eso depende también de la región geográfica de nuestro país al igual en el caballo de troya por lo general en el caballo de troya por lo general la mayoría de personas dice el caballo de troya vemos que no hay una pronunciación clara de estas palabras igual en la costa decimos bueno la pronunciación exacta serían las mesas estan limpias pero en la costa por lo general obvian o se olvidan de pronunciar o de acentuar bien el fonema ese entonces que es lo que ellos dicen la mesa es tan limpia no vemos en este ejemplo, en este caso que no hay una pronunciación correcta o dejan de pronunciar un fonema y ustedes se dan cuenta que al dejar de pronunciar ese fonema pues como que la frase se distorsiona o cambia pero al final se que se entiende pero podríamos utilizar de mejor manera o pronunciar de mejor manera para entendernos de mejor forma de mejor forma gracias